El cantautor que con voz levanta al humano de pueblo que es gordalero malechones con acordes espanta los lleva a la corriente del aguacero inaudito el banquero que huye por su ciudad correa no ha dado pues los peones se han organizado de manera que el sujeto lo influye el afán de robar disminuye cuando el banquero haya entregado las telas que tanto se han anhelado Hoy la Pachamama ha sufrido un ataque de palindo con córbata y traje los bosques a merced en un traje de edificios grises y de marques siglos de odio, miseria y hambre y el reflejo de un pueblo cobarde que tanto desea la libertad me abandoneciendo en el engranaje del mar mi teres de nego y el ego en manos del capital corren Pajarito Y no hay más remedio que matar al que conced Busca quemar el bosque, busca quemar el bosque Dígame qué haría usted Hoy la Pachamá va a sufrir un ataque Del maligno con córbata y traje Los bosques a merced del ultraje De edificios grises y de parques Siglos de odio, miseria y hambre Y el reflejo de un pueblo cobarde Que tanto desea la libertad Gracias